¡Ey! ¡Qué what's up amigos de YouTube! Aquí The Chosen More reportándose para un nuevo vídeo Y estamos aquí en Pokémon Reloaded Y estamos justo donde lo dejamos en el anterior episodio En el cual estábamos luchando contra ciertos líderes de gimnasio Entre ellos los gemelos, por ejemplo Luego también teníamos... A ver, a ver, a ver, cálmate Medalla calor, medalla pluma, medallamente esta es la de los gemelos Esta es la de la chica esa, Alana Efectivamente, entrenadora de Pokémon tipo volador Y ahora nos dirigíamos, si no me equivoco Hacia la guarida del Team Magma Ok Que se encontraba, como recordarán En la cueva ardiente, efectivamente, compañera Y pues vamos a ello Por aquí, luego... ¿Era por aquí a la izquierda? No, por la derecha Pues vale Torricol A ver, si ven un poco, un poquito de inactividad O si han visto, obviamente Es más que nada porque estoy ya en... Bueno, estaba... o estoy, sí, estoy En el... Seguramente cuando suba este vídeo ya no lo estaré Pero estoy en el periodo final del cuatrimestre, vaya Y es por ello que no le he podido dedicar tanto tiempo a esto Pero una vez salga ya podré grabar por lo menos mínimo, uno por día Mínimo O más O sea, sí, claro, mínimo Como me refiero al mínimo En fin Y ya con eso estaremos de vuelta Y no sé si lo he dicho En alguna ocasión Que probablemente sí Pero para el especial número... 100 de Isaac Quería hacer algo especial Vaya 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 Pues como decía Quiero hacer algo especial Y... Pues... A ver, como digo Pues estoy viendo Estoy viendo Porque quería hacer una especie de... De gameplay Con un amigo mío Pero él no quiere Y estoy intentando convencerle Pero nada, no sé Al final probablemente tenga que hacer otra cosa Así que denme un momento Ahora mismo Quiero hacer algo Vale, ahora podemos continuar Bien, vamos a entrar entonces A la cueva ardiente A acceder a la cueva ardiente Ahí está el logro Y... Ya empezaron a quemarse los pokémones Joder Ya empezaron a empezar No, ya todos Todos, todos Quemados Vaya, vaya, vaya Bueno Vamos a continuar Y a ver Que encontraremos por aquí Y... Si es necesario Usar alguna Sí Y ahí está nuestro compañero Del team ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Este es un pokémon legendario? Sí 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 Este es un pokémon legendario Creo que sí No seré yo el más listo No seré yo Igual Igual sí A ver A ver A ver F5 Guardar Sí Sí Es un geatran Sí 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 Geatran ¿Cómo no es legendario? Madre mía La música a tope Primarina Supongo Hostia Hostia Y ahora ¿Quién es que tiene falso tortazo? Eh... Excepta él No Ahí A ver ¿Es este? No Eh... Falso tortazo Ok Cuidado Que como me golpeé Y ahora No Eh... De estos No tengo nada que duerma Ninguno Por el estilo Así que eso va a ser Ciertamente una pena Oh Pues sí 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 Venga Es que la música Del pokémon Reloj de... Es de lo mejorcito Sin duda Y con diferencia Vamos ahí Venga Vamos Geatran Vamos Guau Estuvo muy cerca Es un legendario Es lo que tiene O sea Los legendarios Tardan la vida Veamos Vamos Que esta es la buena Esta es la buena Joder Ya ves O sea Está durmiendo Tiene la vida Al mínimo O sea En uno Y aún así Aún así Vaya Y como tampoco voy a capturar Muchos pokémones No tengo problema En gastar En gastar Las ultra No tengo oggi No tengo aquí Paz Acá Vaya 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 Y restaura todo, venga, así por lo menos ya no está quemada también, venga, vamos Geatran, entra, tú sabes que quieres, yo sé que te quieres compañero, vente conmigo. No, venga, ahí está, aprovecha. A ver, duérmete, 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 joder, si es que esto ya está, ya se despierta súper rápido. Oh, boy. Bueno, 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 el combate este, vamos, yo probablemente que lo corte hasta que lo capture ya que tampoco es plan de estar aquí todo este tiempo. Vamos, que esta es la buena. Realmente todas lo son, con la probabilidad. Madre mía. O sea, si tuviera un poco más de vida, o si tuviera, qué sé yo, no estuviera durmiendo, o sea, aún más difícil. ¿Y en alguno se puede hacer más difícil? Sí, más difícil aún. Esto es capturar un poco más legendario, amigo mío. No, 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 no. Bueno, que se me acaban las últimas, o sea, no sé yo cómo va a ir esto entonces. Diez ya. Ahí, aprovecha esto. Aprovecha y tirale las diez ahora que está ahí, que está cerquita, que está durmiendo. Vamos, joder, estoy presionando el botón como si no hubiese un mañana. Vamos, ya hay las que queden ahí mismas que hay que tirar. Queda una. GG. 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 Para Pokémon rápido se aumenta su eficacia con el tío, vale, esto debería ser bueno, por lo menos, vaya, 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 cargar la partida, sí, aquí no ha pasado nada, compañeros, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, cargar, sí, aquí no ha pasado nada, compañeros míos, amigos míos, no, 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 acepta el... falso, no, falso tortazo, ahí está, y ahora Primarino otra vez, y... vaino, vamos a intentarlo del nuevo, ya creo. Y lo que yo quiero es intentar acercarle hacia el lado de la gente, la esquina, ya que desde la esquina es más rápido que le tire Pokéballs, y por lo tanto que requieran menos esfuerzo en simplemente estarle lanzando cada rato y aprovechándolas bien las Pokéballs, las Pokéballs, y pues bueno, aquí estamos. Ahora es que hay que aprovechar. ¡Oh, joder, por fin! Madre mía, lo has capturado, genial, a ver, no, este es. ¿Deseas enviar? Obviamente, ok, no, vamos a ver. Teatran, Pokémon Domo Lava, fuego a cero, 1.7 metros, 430 kilogramos, habita en... Habita en cuevas volcánicas, cava con sus pies en forma de cruz para trepar por lechos... No, por techos y paredes. A ver, y no tiene más... Igual sí, pero igual me lo he pasado muy rápido. En fin, ahora sí que sí. Ahora sí que sí, luego de... Hostia, tu donator. Luego de, a ver, cuántas... 50 y... 21, luego de 21... Joder, no. Objeto, a ver... Luego de... ¿Dónde están? Aquí. Luego de... 11, sí. De 71, de 71 Pokéballs, ya se ha capturado, joder. A ver. Mark. Hola, de hecho. Esta es la entrada a la guarida del Team Magma. Ya he derrotado a unos vigilantes que custodiaban la entrada. Tenemos vía libre. Como siempre, hay escases de miembros del Escuadrón Élite. Pues recluten más. Vamos a estar tú y yo solos, nadie más. Es posible que el comisario a mando pida refuerzos al alto mando, pero lo mejor es que nos adelantemos. Me han pedido que te dé las instrucciones. El principal objetivo es detener a Magno. Es posible que esté controlando a Groudon usando la Esfera Azul. Si encontramos esa esfera, habrá que destruirla para liberar a Groudon. También debemos derrotar a todos los miembros del Team Magma que se interpongan en nuestro camino. No podemos permitir que se salgan con... Uf, menudo calor que hace aquí. Mis Pokémon se están abrazando. ¿Por dónde iba? Bueno, no importa. ¿Estás preparado para acabar con el Team Magma de una vez? ¿Por todas? Pues sí, compañero. Vamos a ello. Vamos al lío, tío. Bien, y voy a hacer algo aquí. Y vamos a cerrar esto por aquí. Y ahora vamos a continuar. Va. Madre mía, la música épica. Acceder a Guarida. Pues vale. Soldado Magma. ¿Otra vez? ¿El Escuadrón Elite? ¿Qué molestos? Pues sí, compañero. El Escuadrón Elite es que... Les vamos a dar lo suyo ahora mismo. Dame un segundito. No. Joder. Llaves. No. Ah, sí. Ahora sí. Ahí está. Me pregunto si aquí adentro ya no quemará mis Pokémon. Para usar, por ejemplo, lo restaura todo cuando la vida esté un poco escaseando, digamos. Joder. Bueno, bueno. Vamos a ver si le golpeo. Ahí está. Venga, otro más. Joder. Joder. Lo bueno es que ya no me puede quemar. Ahí está. Nivel 77. Te le canto. ¿Que hay alguno en el 75? No. Vale. Perfecto. Y ahora hacemos así. Uff. Te has salvado, compañero. Que no. Uff. Otra vez. Qué suerte que tienes. Objeto. Uy. Uy. ¿Cómo le bajó? Rápido la vida, ¿no? Madre mía. Ahí está. Tenga ahí. Tenga, otro más. Y este... Fá que se entretenga. Ahí está. No creo que puedas hacer nada para detenernos. Mira cómo paso por detrás. Vale. ¿Hace calor aquí afuera? Esto solo es el principio. Vale. Iba a decir algo, pero... Mejor no. Eh... Uy. Cuidado, compañero. Cuidado con esas llamaradas. Que casi me golpeas, oye. Tengo cuidado con tus llamaradas. Que me golpeas. Bien. Y con ello... Golbat. Venga, otro más. Por listo. Venga, y otro más. Palasaka. Venga. Ahí está. Y ahora, ahora, ahora... Ahí, te he pillado... Bien. La fase 1 de nuestro plan es calentar el ambiente. Lo que viene después es mucho mejor. Vale. If you say it... Eh... Vamos a ver qué para ti. ¿Otra vez tú? No podemos permitir que te entrometas de nuevo. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. No, eso no... Pero, bueno, para que tenemos a Gengar. Así. No. Así. Ahí está. Pero, antes, quiero intentar... Ah, no tengo. Y tengo... No tengo... Tengo que comprar un par de esas cosas, de esas hueas. De esas things. Uy, uy. Cuidado. Ahí está. Toma ahí. Uff. Se te ha pasado cerca, ¿eh? Uff. Eh, no. Joder. 44. Y esto... 66. Pues, ya ves. Uy, corre, 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 corre. Ahí está. Ahí está. Hubiese sabido que tenías Pokémon de tipo fantasma, o mega evolucionó a... Pero, en fin. ¿Otra vez no? Pues sí, compañero, otra vez. ¿Has encontrado Pepita? Supongo que este será el camino principal. Quiero pensar, por lo menos. Así que vamos a venir por aquí. Que hemos visto un par de cositas interesantes que podría haber por aquí. Y... ¿Por aquí? Vale, bien. Revivir Max. Genial. A ver, por aquí a la izquierda teníamos a este y algo interesante. Soldado Max. Esta vez te detendré yo mismo. Vamos, inténtalo. Tú puedes. Lowdread. Easy. Venga, tenga, tenga, tenga. Es que me encanta hacer eso. Tenga. Tenga, tenga. Y otra. Es por si... Te has salvado ahí. En atrás. Cuidado. Que entre la quemadura y tal. Me va bajando la vida. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Y pasa lo que pasa. Cuidado. Eso es... Eso es... Hiperrayo, efectivamente, compañero. Ataque... Powerfully. Que pueden usar los... Tipo normal. Rayos. Y centellas. Llamarada. Llamarada, llamarada. Yo tengo llamarada. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Envite ignio es tipo lucha. Y llamarada es... No sé. ¿Por qué dice tipo y...? Ojalá... Ah, supongo que será de daño a distancia y es todo físico. Seguramente. Bien. Con ello, yo quiero ver... Yo quiero ver... En ese ataque... Llamarada. A ver qué tan buena... Es... Llamarada... Usar... Vamos a ver... 110. Madre mía. Pues... Igual... Envite ignio... Se va. Es que envite ignio... Creo que me hace daño a mí. Veamos. Veamos, veamos. Ya veremos. Si no, cualquier cosa voy con el recordador de movimientos o algo así es que se llama. Groudon es ahora nuestro. Magno lo tiene bajo su control. Vale. No, no sabía yo esa información, oye. ¿No serás tú la más lista del lugar? Ah, vale. Es ese ataque. Pues... Ya me dirás tú cuál impresiona más. Aunque el otro tiene 110 de tal, así que... Supongo que mejor será. Y si vamos a luchar con Charizard, why not. Es tipo roca y planta, así que no es que haya mucha cosa super efectiva contra ella. Quizá los tipos A0 creo que son fuertes contra los tipos roca. Creo. Y si no es que hay un objetivo. Adiós. Trac. Vaya. Por estar de... Ah. Ah. Vale. Eso sí que ya... Eso sí ya no. Vamos a hacer así. 28. Hombre. Pues más que Charizard hacemos. supongo que es por... no, ahí está, ha hecho menos, supongo que se habrá subido la defensa, podría ser, y ha usado escupir, que no me dice que es súper efectivo, pero a cierto punto es bastante efectivo. Y ahora supongo que efectivamente la evolución era de esperarse, Cradily, 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 los Pokémon fósiles, los Pokémon de esos fósiles, yo nunca los llegué a usar demasiado. Son bastante fuertes y esa combinación, por ejemplo, de tipo planta y roca es bastante buena, como tenemos, no, aquí no es que lo tengo, pero creo que Galeocero, que es el inicial de aquí, de la región Stardust, creo que es esa combinación. La energía vital de un Pokémon legendario es impresionantemente grande. Pues sí, sí que lo es, ya te lo digo yo, he estado luchando con Geatran y madre mía lo que ha hecho. Eh, no me encuentras, eh, ok, está, vale. No puedes pasar por aquí, si tú lo dices. Eh, podría usar a Lycanro, podría usar a Lucario también, que tiene pulso Drakon. Tía, ya ves. Uh, tía, cuidado. Sí, supongo que vas a tener a... A esto. Eh, no me estaba dando cuenta, pero tendría que usar esto. Ahora sí. Ahora sí ya sacaste boleto. Y supongo que tendrá... Lycanro, efectivamente. Se me había olvidado... El nombre. Por un momento. Sí que lo tenía ahí. Y... Ahora que me fijo, Lycanro es en plan Dragon y Fly, o sea, como mosca. Interesante. Juego de palabras. Y Flygon sí que me mole el diseño y tal. Maldita sea, eso no ha estado nada bien. A ver, tú qué me dices. Somos los miembros más poderosos del Team Magma. No podrás con nosotros. Vaya, 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 vaya. Yo no quería decir nada. Pero yo te he vencido y tú no lo sabes. Yo no quería decirlo, pero es que no era el uso de los más poderosos. Poderoso, no sé yo. No te preocupes. Tu mamá aún cree que eres un crack. No, seguramente no, porque estás en una organización criminal. Así que... Independientemente de ello, ella te querrá, seguramente. Parece que conmigo sí que has podido. Bueno, y con todos los demás, digo yo, ¿no? Y por aquí sí, tiene toda la pinta que es el camino principal. El Team Magma ha decidido expandir la masa de tierra. Será mejor que no te entrometas. Vale, aquí hay tres combates ahí seguidos. ¿Cuál está bien? Está bien. Ahí, 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 venga, 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 el que sigue, el que sigue. Y vamos a hacer así porque puedo y me lo merezco. Ahí está. Mega Lucario al ataque. No, venga. Cometí una de estas, de regalo. Ouch. ¿Qué importa un poco de daño colateral cuando te destrozco? Vale, 77 en Lucario. Genial. Somos expertos en tectónica de placas, vulcanología, sismología y geodinámica. ¿Crees que vas a poder con nosotros? Ah, pues no. Ellos están ahí vinlando. Pero... ¿A dónde crees que vas? O sea, me tienen enfrente pero no intentan detenerlo. Lógica Pokémon. Eh, que me he adelantado. Ja, 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 ja. Cura total. A ver qué nos dice. Hola, de hecho. Esta maquinaria es muy difícil de entender. Creo que algunas de estas máquinas generan energía. Ahí pone 30.000 voltios. No puedo entender para qué necesita el Team Magma tanta energía. Además, parece que están muy bien reforzadas. Sería más fácil destruir las paredes de esta cueva que estas máquinas. ¿Para qué necesitarán todo esto? Pues para cumplir su... ¿No? Su objetivo de... Digo yo. ¡Ajá! El escondrón élite. ¿Estáis luchando contra el Team Magma? Ya era hora de que hicierais algo útil. Estoy aquí en representación del Team Aqua. Aquí les me ha ordenado vigilar a estos individuos. Llevo un filtrado en tiempo y he podido recopilar mucha información. A ver, ¿qué nos dice? El Team Magma ha desarrollado una maquinaria bastante peligrosa. Sí, así como ustedes, seguramente. La denominación como la máquina del juicio final. La denominan como la máquina del juicio final. Esa máquina puede hacer estallar todos los volcanes del mundo Pokémon. Pokémon. Ahora mismo la maquinaria está activada. Si se consigue recargar el 100% habremos fracasado. La máquina se nutre de la energía vital de Grouro. Magno está al final de la guarida junto a esa máquina. No podemos permitir que el Team Magma lleve a cabo sus descabellados planes. Es posible que si no utilizamos estos generadores, la máquina no consiga recargarse por completo. Por suerte, yo soy capaz de boicotear estos chismes, aunque me llevará un tiempo. Mientras tanto, vosotros, el Squadron Elite, tenéis que detener a Magno. No podemos fiarnos del Team Magma, claro que no. Tienes razón, pero no hay más opción, supongo. Lo mejor es que yo me quede aquí supervisando a Silvina. Vale, yo me encargaré de Magma. Isip, 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 Brut. Genial, será mejor que avise el comisario a mando. En cuanto vayamos inutilizados estos generadores, iré contigo. Buah. Como siempre, yo tengo que resolver los problemas al final. Y sí, ahora sí que podemos acceder por aquí. Y ahora se viene el combate Shungo. ¿Cómo vas a cuestionar nuestra filosofía? A ver. Hostia. LOL. Qué guapo. Está guapo. No. No será aceptativo. Supongo que Charizard, ya que Lycanroc ya ha subido de nivel. Un par de veces. Ahí está. Ahí está. Otro más. Venga. Otro más. Otro y otro y otro más. Uff. A ese te ha pasado cerca, eh. Ahí está. Bien. Siguiente. Gardevoir. Nano Kierliga. Gengar y Gengar están en el 77. Así que sigamos con Chim y Char. Ese es psicocorte. No. Poder reserva. Oh, pues me ha dormido al final. Qué buena técnica, ¿no? Y ya que eres tipo planta. Joder, si es que ya ves. Eres tipo siniestro, así que podría usar a Primarina. Pero Primarina y Charizard están en el... Ambos. En el... Joder. Joder. En el 76, iba a decir. A ver. Magno cuenta con todo nuestro apoyo. Incondicional. Sea lo que esté haciendo. O sea, no sabes lo que está haciendo, pero apoyas la filosofía. Vale. Es normal. Lo típico. Pam, pam. Has llegado tarde. Ya no puedes hacer nada para parar nuestro plan. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ha sacado. Y ha sacado a un... Así que yo hago así. Incluso en la llamarada va a ser muy efectiva. Quito, quito, quito. Vale, pues quito, quito y te quito Madre mía, qué chiste más malo Y a ti Primarina te da un solo Un solo golpe es el que te va a dar Madre mía Ya ves Ya ves Madre mía Ah no, es Quito Pensé, jodí, aún tiene un Primarina El soldado este Un tipo veneno sería de lo más efectivo Así como el tipo planta Así que simplemente vamos a ello Lo vamos a hacer así ya que es el combate final Y tampoco es que tengamos mucho uso en ese sentido Y sí, nos quemamos y tal Pero también nos degeneramos Así que estamos ahí entre medias A ver Retírate ahora que puedes Esto se va a poner algo violento No me digas que me vas a quemarlo otra vez los pokémones No me parecería justo que conste Vamos, corre, 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 ahí está Y ahora se viene lo bueno Sí, vamos, así Veamos qué tienes para mí Hola, de hecho ¿Te has fijado cómo calienta el sol? Es solo una muestra de lo que es capaz nuestra máquina del juicio final De lo que es capaz de hacer nuestra máquina del juicio final La hemos estado construyendo durante muchos años Todo nuestro esfuerzo habrá merecido la pena Cuando el proceso de carga se complete Así es, esta máquina está absorbiendo la energía vital de Groudon La energía vital de cualquier pokémón es cuantiosa Incluso la del pokémón más débil Esto se puede apreciar cuando un pokémón evoluciona Se desprende una cantidad de energía espectacular Pero cuando hablamos de un pokémón legendario No puedo contener la emoción Un pokémón legendario como Groudon Posee una energía vital muy superior Gracias a la esfera azul He podido controlar a Groudon y traerlo hasta aquí Nuestra máquina utilizará toda esa energía Para hacer estallar todos los volcanes del mundo pokémón Cuando toda esa lava salga de la superficie Se solidificará Formando roca sólida Este fenómeno a gran escala Permitirá aumentar la masa de la Tierra Actualmente en este planeta Los océanos representan El triple que los continentes Todo eso va a cambiar Será mejor que huyas La erupción volcánica global está a punto de comenzar Con nuestros conocimientos geológicos Los miembros del Team Magma Nos salvaguardaremos En un punto seguro Junto a nuestros pokémón He esperado tanto A que llegara este día Para que mi sueño se cumpla Tengo que quitarte de en medio Pronto el mundo estará en mis manos Vaya Se imaginan que ahora que falláramos Y pase todo eso Sería muy gracioso Obviamente me devolverían al último punto De curación O al último centro pokémón Como es costumbre Pero sería divertido Joder Vale, y este es de los que persigo Hay que tener eso pendiente Madre mía Esa música Esa música tiene un copywriter Ah, pero que te ha pasado Estilix es Vale Tengo algo Que te va perfecto Hostia No sé si me vencerá Si me llega a golpear Pero posiblemente Ahí está Venga Venga Madre mía La música No es que yo sea muy fan Pero joder Es que esa música es Es única y detergente Joder Tipo metal Creo que No No es muy efectivo Por lo que Primarina puede ser buena opción Producir Joder Ya ves Habría que hacer así Y Cura total Ah, esto era lo que yo estaba buscando Cura total Eh No, no tengo Talas Así que Voy a dejar No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Están hechos para usarse Y yo tengo dinero en el banco Así que No escatimemos en gastos Cuando se trata del destino del universo De, bueno Del mundo Que me vengo muy arriba No Eso Eso duele en el Kokoro A ver ¿Qué ha hecho? Es como que ha intercambiado Su velocidad Su velocidad Por la mía Ahí está Ahí está Ahí está Eso parece que hace Que intercambia Su velocidad Por la mía Madre mía Este viene muy a tope Este El inferno El inferno Magmortar Efectivamente Magmortar Megatack Ahí Con paciencia Con tranquilidad Con saliva Vaya Da igual Si es que te voy a vencer Igualmente Aunque le des Bueno Iba a decir 100 En pociones Pero ahí Igual no Ahí está Venga Para que Te lo vayas Para mientras Ahora Voy a hacer algo Ve acá Ve acá Ve acá Te voy a contar Yo un secreto Si es que Si es para Fallarlos Así No sé Yo Si valiera La pena Vamos Por favor Cállate 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 Pesado Ya Y Esto si que Va a estar Shungo No 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 236 De daño Loco No Vamos Vamos Si Si No 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 Si 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 Es cierto Que ha dejado El Golbat Ahí está Venga Vamos a dejar Unas roquitas Por aquí Venga Venga Si Cómetelas Cómetelas Joder Como le ha bajado La vida Venga Atácame Atácame aquí Ahí está Bien A ver A ver A ver Que dice Ahora Me has derrotado Otra vez Debo Felicitarte Realmente Tienes Un enorme Talento Ya Ya hemos Inutilizado Todos Los Generadores ¿Por qué La máquina Sigue Funcionando? Ja 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 La máquina Está cargada Casi por Completo Ya no Necesita Energía Del exterior Ahora es Suficiente Con la Energía Que ha Absorbido De Grover Ya no Podéis Hacer Nada Para Pararla En cuestión De minutos Empezará A estallar Todos Los Volcanes Del Mundo Pokémon La zona Volcánica Volará Por los Aires Será Mejor Largarse De aquí Cuanto Antes A ver A ver Y es Un ¿Pero Qué? Es El campeón De la Liga Pokémon De Hoenn Es Máximo Y Tiene Un Qué bonito Un Metagross Shiny Sabía Que os Encontraría Aquí Siento La tardanza Así Que Ya es Demasiado Tarde Vamos A Comprobarlo Tía Corre Maldición Nuestra Máquina Está Destruida ¿Cómo Es Posible? Te Recuerdo Que mi Padre Es Dueño De una Empresa Dedicada Al Desarrollo De Nuevas Tecnologías Gracias A Que Los Generadores Estaban Destruidos Ha Sido Muy Fácil Encontrar Un Punto Debil Esta Máquina Era Mucho Más Potente De Lo Que Creías Magno Podrías Haber Destruido El De Vale V Hay Dándote Un Discurso Para Que te arrepientas. Yo pretendía ser un mundo mejor, mi intención no era destruirlo. Me he... estaba equivocado. Tienes razón. He empezado a comprenderlo, cuando he luchado contigo. De hecho, en los combates que hemos disputado he comprobado que tus Pokémon disfrutan combatiendo a tu lado. La primera vez no me di cuenta, pero ahora lo entiendo todo. La violencia no nos llevará a ninguna parte. Ha faltado poco, pero todo se ha acabado. Magno, ahora tendrás que venir a la guarida del escuadrón élite. Iré con mucho gusto, pero antes me gustaría decir algo. Debéis estar atentos, el tío Aqua tiene algo entre manos. Al principio lo subestimé, pero es posible que tengan preparado un peligroso plan. ¿Tengo que irme? Vale. Una cosa más. Quiero que tengas esto, de hecho. Has recibido esfera azul. Con ella podrás encontrar a Groudo. Es posible que haya vuelto a la cueva magmática. Si lo ves, me gustaría que le pidieses disculpas de mi parte. Esa esfera emite una poderosa luz azulada que es absorbida por los Pokémon poderosos. Si alguno de los Pokémon de tu equipo supera el nivel tal, no funcione y Groudo no aparezca. Supera el nivel. Joder, no vi el nivel, pero en fin. Es hora de irse. Un placer trabajar a tu lado. De hecho, adiós a todos. Creo que llegas un poco tarde. Misión completa, no. Es el comisario. Gracias por todo, Máximo. Sin tu ayuda es posible que no estuviéramos aquí. Es mi obligación. Si me disculpáis, ahora tengo que marcharme. Espero verte algún día en la Liga de Hoenn. De hecho, allá nos veremos. Allá nos veremos, amigo mío. Sabía que podíamos confiar en ti. Como siempre, un trabajo. Sabíamos que podíamos confiar en ti. Como siempre, un trabajo estupendo. Ahora mismo eres de los miembros del Escuadrón Élite más poderosos. La primera vez que te vi nunca lo hubiera imaginado. Disculpa, estoy recibiendo una llamada de Norman. Sí. ¿Eres tú, Norman? ¿El Team Magma ya es historia? ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Pero cómo? No es posible. Entendido. Ahora mismo voy para allá. Parece que el Team Aqua ha entrado en acción. Destruida la máquina del Team Magma, tan pronto como el sol ha dejado de brillar, ha empezado a llover. Torrencialmente. Parece que está lloviendo a lo largo de todo el mundo Pokémon. Tenemos que actuar inmediatamente. En cuanto descanses y te recuperes, precisaremos de tu ayuda de nuevo. Cuando estés preparado, hazme una llama cuelga. Un llama cuelga. Nos vemos. Vale, no me digas que tendré yo. No tengo cuerda huida. En fin. Vamos a salir de aquí. Pues, ¿dónde está... ¿Dónde está... Malvick? ¿Pokémon un continente? ¿Pokémon un continente? A ver... ¿Pokémon un continente? Tenemos un par de... Madre mía. Un par de misiones que iremos completando más adelante. Pero por ahora, vamos simplemente a salir de aquí. Cuando esto me permita usar... ¿Por qué no puedo usar mis habilidades? No puedes usar vuelo key, pero déjame... ¿Por qué no se quería abrir antes? En fin. Vámonos de aquí. ¿Hay alguna salida fácil? No, no, no. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Nunca, nunca hay una salida fácil, ¿no? Eso es ley de vida. De hecho, sí. De hecho, sí. Y si es así, una salida fácil, pues probablemente no sea la correcta. Tampoco es que fuera tan... Super Mega Complejo. Ahí está. Vaya, vaya, vaya. Hold them. Hold them, hold them, hold them. Venga. Y por allí había otra escalera. Me pregunto hacia dónde llevará. Ah, pues... Pues vale. Ya sé a dónde lleva. Ya sé a dónde lleva la otra. Eh, a ver, por favor. Por favore. Eh, sí, era por aquí. Y la otra, ¿sí a dónde llevará? Supongo que algún lugar... Joder, deja de estar presionando botones. A lo loco. ¡A lo loco, niño nuevo! Jejeje. Referencias. Y ya por aquí sería el camino. Aquí está la salida. Bien. Y ahora, vámonos aquí mismo, por ejemplo. Y supongo que tendré que vencer al Team Aqua antes de continuar con lo de las... ...las medallas. La Liga Joven, pues. Todos estos Pokémon están esperados. Pues gracias, oye. Y con ello... Chicos, chicas, espero que les haya gustado. Si es así, dejar un buen me gusta. Dejar un comentario. Que te ayudo, lo que sé. Y abajo, suscribirse si no lo han hecho dándole a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y... Compartir el vídeo y poco más, poco más. Pues nos veremos en la PROPRO próxima. Hasta luego. A ver qué botonera era...